Cambiando de tema, les informamos que las autoridades de la salud convocaron a los epidemiólogos del país para validar planes de emergencia que vayan encaminados a atender a las familias que están en riesgo. Estos planes de emergencia se aplicarán en centros de salud y hospitales públicos. Escuchemos a continuación las declaraciones. Crónica TN8 Este taller tiene como fin hacer la validación de la guía metodológica para la elaboración de los planes de emergencia sanitario locales. Contamos ahorita con 10 epidemiólogos de Ocilay que nos van a ayudar en estos dos días a formar eso, a hacer la validación y la guía con enfoque de multiamenaza.